una vez que tú saltas vas a adoptar una forma pendular cuando levemente ya te estabilices para poderte subir nuevamente nosotros te vamos a enviar un mosquetón similar a este esto de acá es un mosquetón vas a atrapar el mosquetón porque es con una cuerda blanca lo presionas lo enganchas en el central y lo giras para bloquearlo ok bueno el hecho de realizar actividades de aventura deportes de aventura deportes extremos es sentir básicamente libertad dentro del cuerpo o adrenalina dentro del cuerpo en este momento estamos en el puente de la gonzález suárez sobre el túnel guayasamina que en la ciudad de quito este puente tiene una altura de 50 metros en cuerdas más 35 metros es decir quedas a 15 metros de altura tienes una caída libre de aproximadamente 5 metros hasta que nuevamente te genere el péndulo gigante que tú cumples básicamente con todos los equipos que cumplan las exigencias internacionales es decir que todos los equipos que tú utilices tengan una certificación internacional para garantizar la seguridad es decir que una cuerda esté diseñada para soportar tal capacidad de carga y esté diseñada para poderse estirar en ciertos metros de su longitud de igual forma un mosquetón está diseñado para soportar tal capacidad de carga un arnés igual está diseñado para soportar tal capacidad de carga y de esa forma podemos garantizar la seguridad de las personas 3, 2, 1 básicamente consideramos que todas las personas que quieren saltar pueden hacerlo si hay cierto tipo de restricciones por ejemplo que tengas alguna lesión en columna o que tengas de problemas cardíacos o básicamente que estés en estado etílico en o en embarazo esas personas son las que no básicamente no pueden realizar esta actividad que se animen que vengan que se diviertan que experimenten que prueben y después de eso den su propio veredicto una cosa es que una persona te cuente una experiencia y otra cosa es que tú vivas la experiencia ¿lo volverías a hacer? ¡claro! pero ahora si de frente lo recomiendo a todos que vengan es una experiencia full chevere ¡claro!